La música incompundible de Jordi Sachs. Bienvenido hermano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Recién llegado. El talento se te sale por encima de la ropa hermano. Ah, bueno. De veras, qué bueno. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Sí. El aprender a tocar un saxofón para decir, ya estoy listo, ¿dónde está el público? ¡Guau! Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuánto te sentiste como...? Sé que te intimidaste con todo lo que pasó antes y dijiste, mejor le pregunto algo serio porque si no... Bueno, cuando hay un segmento de alta intelectualidad como el que tuvimos, la gente se intimida un poco. Bueno, voy a contactarte la pregunta y después voy a seguir con la otra. No, sí, estuve como por lo menos, estuve como dos, tres años para animarme a tocar en público. Sí, estudiaba mucho, estudiaba, pero... ¿Te recuerdas la primera canción que tocaste en público? ¡Guau! Sí, me acuerdo la primera, era en una, hice un show, era un show... Ahora, ¿los tomates que te tiraron fueron maduros o verdes? La banda, la banda de Alejandro, ¿te acordás? La banda de... Parapapam, 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 paraparapam... Ni me acuerdo las notas ya hace tantos años... Era una tontería, pero estaba, había que hacer un saldito y yo hice... No sé, era una cosa, ya ni me acuerdo cómo era, pero mirá... De veras, me imagino que te dio esa energía, esa confianza que necesitaba, ¿no? Cuando tú oyes esto... Sí, estaba bueno porque era la primera vez, me tocaba así, me dijeron, sé, lo tuve, bueno... Entonces, como que me animé a hacerlo, era la primera vez, me acuerdo, te llegaba agua por todos lados porque era... Y era una cosita, nada... Ya ni me acuerdo, mirá, estábamos hablando hace... De hace... No lo diga, no lo diga, dejalo así... Treinta y pico años, sí... ¿Recordás, hermano, qué tiempos ha que hecho? Hace más de treinta años, hace más de treinta años que hice eso... Ni me acuerdo las notas, la verdad, no me acuerdo... Me acuerdo de que era... Parapapam, parapapam, paraparapaparara... Y bueno, hacías un saldito ahí, chiquitito... Y te ibas y... Bueno, a la gente le gustaba... Yo tenía unos nervios que no podía más... Yo te digo algo, hermano... Aparte mi padre tenía la costumbre siempre... Perdón que te corte... De ahí iba y te decía, bueno, ahora te toca a vos... ¡Bum! Y te tiraba al frente... Te tiraba al frente, como él era... El viejo era así... ¡Oh, sí! Dale, nada o húmedo... Ahí es donde se ven los pingos, decía... Bueno, él hace solo él hoy... Entonces iba a la banda municipal, a donde yo empecé a tocar... Y me dijo, decía... Bueno, lo ponen a él de frente... O siempre que iba a algún lado, déjenlo hacerlo a él... Y yo iba con un susto... O sea, la gran siete otra vez me tira con todo... Y yo sabía, pum, ahí va... Si le errás... Y no podía errar... No podía errar, estaba él en frente... No podía errar... Cuando yo veo a figuras grandes de la música norteamericana... Digo norteamericana porque yo creo que los gringos empezaron a usar el saxofón en el rock... Cuando tú ves a Clarence Clemens... Cuando Springsteen coge un break y sigue tocando su guitarra... Y Clarence Clemens, que en paz descanse... Ahora está el hijo, el sobrino, si no me equivoco con él... O cuando tú ves a Rivera... Jerry Rivera yo creo que se llama... El de Billy Joel... Por ejemplo, te voy a citar una canción... Sins from an Italian Restaurant... Que Billy Joel agarra el piano y le dice... Go ahead, Jerry... Y ese tipo agarra con el saxofón y hace un solo con el saxofón... Igual que lo hace Clarence Clemens... Dominan completamente el escenario... Tú no puedes evitar el decir... ¡Wow! Y quedarte con la boca abierta... ¿Qué se siente cuando tú tienes a todo el mundo mirándote... Y todo el mundo... Y tú estás con ese sax ahí tocando... Porque el saxofón es un instrumento cool... Yo, por ejemplo, si yo fuera músico... Yo nunca tocara una tuba... Primero que hay que ser barrigón para tocar una tuba... El segundo que no tiene atracción ninguna... Además, tú no puedes llevarte una chica contigo en un auto con una tuba... Tú te tienes que llevar o la chica o la tuba... ¿Tú entiendes lo que te digo? El saxofón... Tú le dices... Con permiso... Voy a poner el saxo aquí... Y le hace la historia del saxofón... Sientas a la chica en el carro... Pero no con una tuba... ¿Qué pasó, Orich? So... So, lo que tú estás diciendo... Que tú no puedes lucir como un tipo cool... Exacto... Como un bad boy... Como lo que es Johnny... Exacto... Johnny es un bad boy... Mira ese tipo... Que fumaba cigarrillos en el baño... A mí la definición es esta, Richie... Un tipo cool es... Axl Rose... Sí... Take me back to Paradise City... Ah... Enfrente de 200 mil personas... Eso para mí es lo máximo en la música... O... Clarence Clemens o Jerry Rivera... Sí... Tocando un solo en el sax... Right, right, right... Bueno... Si le decís a un guitarrista... Si le decís a un rompetista que agarró el más cool... Le van a decir que el más cool es de ellos... Yo creo que elegí un instrumento que... De alguna manera... Me sentía cómodo... Si yo me sentía cómodo tocando la tuba... Tocaba la tuba... ¿Me explico? Y por ahí capaz que no me iba con la muchacha... Jordi Tuba... Pero... No me siento cómodo... Por ahí si me hubiera gustado mucho tocar guitarra... Pero no puedo tocar guitarra... No... No... No te atrae... No te atrajo nunca... Sí me gustaba... Me encanta la guitarra... Pero no puedo... No puedo manejar los dedos de esa... No sé... No me sale... O tal vez... Mirá... Sting... Sting... Se lleva a las muchachas y toca el bajo... Más aburrido que el bajo... Una nota... Tum... 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 Y bueno... Y ahí se... Yo creo que se llevó varias... Pero... A lo que me explico... Es que depende con lo que tú estés... Depende con lo que... Con lo que... En... En cómo te manejes... Las tuas... Mirá... Hay una... Hay una banda que se la voy... Le voy a decir a Leo que la busque... Se llama... Una... Yo no sé si todavía está... Pero era Sherman Brass... La había hecho un uruguayo... Que era de mi ciudad de las piedras... Se había ido a Alemania... Él tocaba el corno... El corno... El corno... Bueno... Tocaba trombón... El hermano tocaba el corno... Le voy a decir... Tocaba el corno... Se fueron a Alemania... Terminaron ganando... Eh... Los hermanos Crespo... El doctor Crespo... Era el hermano de ellos... Que yo era... Era mi pediatra... En esa época... Te estoy hablando hace muchos años atrás... Los hermanos estaban en Alemania... Fundaron la... La famosa... Sherman Brass... Si vos escuchás la Sherman Brass... Eran todos... Solamente Brass... ¿No? Trompetas, trombones... Instrumentos de viento todo... Que tocaban... Algo... Venían a Uruguay... Hicieron un montón de cosas... Fue impresionante... Él falleció hace unos años... Enrique Crespo... Quique Crespo... Falleció y... Y... No sé si sigue la Sherman Brass... Pero el gordo que tocaba a tuba... El muchacho que tocaba a tuba... Ahí está... El muchacho que tocaba a tuba... Era impresionante lo que tocaba el tipo... Gracias Leo... Ahí está... Ahí no sé si era... Era otro que tocaba a tuba... Pero bueno... Ahí estaban ellos... La Sherman Brass... Fue algo impresionante... Esos tipos hacían... Si tenés tiempo para escuchar... Buscarlo... Escuchás... Y vos escuchás lo que hacían esos tipos... Tocan cualquier cosa... Sherman Brass... Sherman Brass... ¿Qué pasó Richie? No... Quivoca... No sé si estoy equivocado... Pero escuché... El señor Jordi Sacks... Con mucho respeto... Jordi Sacks... Que tú dijiste... Como el tipo que toca bajo... Que... Es un poco burrido... No tiene mucho... Sí... El bajo... Hay que tocar... Por general... Si toca una nota sola... Por ejemplo... Pam, pam, pim... Pam, pam, pam... Pam, pam, pam... Todo el mundo está tocando... Sí... Otro tipo de cosas... La batería... El tipo de la batería... Tampoco se puede meter... Tú nunca escuchas a nadie en un concierto decir... Qué buen bajo está tocando... ¿Verdad? O quiere un solo de bajo... ¿Qué? No... ¿Qué manera de tocar ese bajo? Pero el bajo es lo más importante que hay... Porque si no, no tenés la base... Pero hay unos rockeros... Que sí, como Flea... Pero no lo reconoces... Claro, por supuesto... Tú conoces Flea... Tú te imaginas Jordi... En la fusta con un bajo... De mesa en mesa... ¿Eso es algo? Bueno, Leo... Hay un... No me acuerdo el nombre ahora... En este momento... Hay un... Ex... Creo que ya falleció... Si no me equivoco... De la NBA... De la NBA... Un basquetbolista que tocaba el bajo... ¿Cómo tocaba el bajo ese tipo? Ese... Cantaba con el bajo... Hacía la melodía con los bajos... Y hacía... No recuerdo el nombre ahora... Poner... Y cuando lo veas... Se llama Wayman Lawrence Tisdale... 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 Tisdale jugó para Oklahoma... Ese tipo... Wayman Tisdale... Sure... 6'10... Se juntó con los amigos un día... Y dijo... Bueno, voy a tocar el bajo un rato... Y dice... No sé qué... Y bueno... Se juntaron todos los... Y el tipo sacó... Pero lo presentado... Creo que en los shows... Lo llamaban para hacer... Los shows de Moog Jazz... Que eran inmenso... Y el tipo se paraba... Con el bajo... A la silla de goma... Yo tengo grabación... Impresionante lo que hacía ese tipo... Y los compañeros decían... Nosotros no sabíamos que tocar el bajo... No, esto es lo que me gusta... Dice... Yo juego al básquetbol... Porque soy grande... Pero esto es lo que quiero hacer... Oh wow... Igual que Bernie Williams... ¿Te acuerdas que era... Guitarrista clásico? Es guitarista clásico... Impresionante lo que hacía... Ese tipo... Ese tipo... Yo como el bajo... Como lo tocaba ese tipo... Yo nunca lo escuché... Realmente, hermano... Él hace líneas... O sea... Él es el principal... ¿Entendés? Como un saxofonista... Que va y hace... Mejor que John Blues... De Cream... Impresionante... Impresionante... ¿Qué? Hablando de... Hablando de música... Hablando de bajo... John Blues tocaba el bajo para Cream... Con Eric Clapton... Que era el guitarrista... Y Ginger Baker... Que tocaba la batería... Dicen... Los que saben de rock and roll... Que son... Los tres... Talentos... Más perfectos... Para una banda de rock... Y Eric Clapton... Por supuesto... Uno de los guitarristas... Más famosos del mundo... Tocó con los Beatles... While My Guitar Gently Weeps... Mientras Llora Mi Guitarra... Mucha gente se cree... Que porque salió... En un disco de los Beatles... Era George Hirons... Que tocaba la guitarra... Y era en sí... Eric Clapton... Que... Dicho sea de paso... Le quitó la mujer a George Hirons... No... Y eso... Yo creo... Para mí... Es... Una señal de una buena amistad... El tipo le vino... Porque ellos son ingleses... Y Eric le dijo a George... George... ¿Estás todavía ir con esa mujer... Con esa mujer? Y él le dijo... No... Me cansé de... No te preocupes si voy a ir con ella... No, vas adelante... ¡Bum! Le cedió a la mujer... Y ella dijo... ¿Estás bien conmigo? ¿No hubo ningún problema? No hubo ningún problema hermano... Siguieron tocando... ¿Por qué era si fueran hispanos y latinos? No, olvidate... No, olvidate... No, no... Armas una... Y la guitarra por la cabeza... No queda nadie... ¿Por qué mirá a mi mujer así? Yeah, man... No, una versión... Una versión de... No una versión latina... Vamos a buscarla a algún lugar... Y Richie Vega... You know this... Sí... La canción... Yo creo que... Una de las canciones... De los últimos tiempos más tristes... En la historia de la música... If I See You in Heaven... Que la escribió Eric Clapton... Acerca del hijo que se cayó, hermano... Sí... ¡Oh! That's a tough one... Would you know my name... If I See You in Heaven... You know... Me la han pedido... ¿Sabes? Y no la he tocado nunca... Nunca... Es muy triste esa canción... Me pone triste... No... Sí... Me la han tocado muchísimo... Me la han pedido... Yo no sé... Yo no sé cómo Eric Clapton... Pudo cantar esa canción... Yo no pudiera cantar esa canción... Y vayas a ver... Eric Clapton... Una de las anécdotas que te voy a decir... Es el mejor guitarrista de blues... Blues... Dicho por los mismos blueseros... Que lo han escuchado... Great blues... Great rock... Si cerras los ojos... Y pensás que es un... Moreno... Tocando... Por decirlo así... Y los mismos de ellos... Mejor que B.B. King... Mejor que B.B. King... Really? Lo han dicho ellos mismos... Que tiene un feeling para el blues... Que es impresionante... Ahí está Eric Clapton con el hijo... Que se... Que se llamó Connor... Que en paz descanse... Connor... El hijo... Ya... Hablando de todo... Voy a hacer una... Una pequeña... Eh... Voy a dar una pequeña idea... Para el segmento de Leo... De las palabras... Que está muy bueno... Para aprender... Sí... Ok... O sea... Eh... Podríamos ponerle algo como... El profesor Girafales 2... Algo sí... Porque tenía... No, bien... O antes era... Es por eso tú te estabas riendo allá... De eso te estabas sonriendo Jordi... Porque bueno... Dicen... No, muy alto... Pero no... Si el profesor Girafales... ¿Te acordás? ¿Verdad que sí? Era... Era... Era alto y daba las clases... Decía... Ta, ta, ta... Era uruguayo... Ta, ta, ta... ¿En Uruguay... Se veía el programa? Claro que es que... El chavo del 8... Claro que sí... Nos creíamos... No, no, no... Tenemos cuatro canales nosotros... Cuatro canales... El canal 12... El canal 10... El canal 4... El canal 5... No miraba nadie... Porque era... Del Estado... Y no... Cuatro canales teníamos... A las cuatro de la tarde... Empezó el dibujo... A las cinco... Se terminó a llegar a tarde... Te jodiste... So, el profesor Girafales... Esto es lo que la gente... Estaba pidiendo... Mira... Ahí tenés... Ah, mira ahí... Seguro... Leo tuvo que abrir las piernas... Para bajarse... Exacto, no entraba... Ahí está... Mano, you look good... You look like you're a great athlete... No, gracias... Out of shape... Pero está bien... You should keep that picture... Eso estuvo muy bueno... Podríamos hacer algún tipo de... Girafalino... No sé... No sé... Vamos a promocionar... Lo que tú vas a hacer, hermano... Cada vez que vienes... Te damos las gracias... Háblame de tu música... ¿Dónde la gente puede obtener tu música? Bueno, pueden ir a... Mi página web... JordiSax.com... También pueden ir a Amazon... iTunes... Cualquiera de esos... Buscan por Jordi... Y... También pueden llamarme... O contactarme directamente... Por mis redes sociales... Por JordiSax... En Facebook... Si te quieren contactar por teléfono... Por teléfono... 212-470-89-81... ¿470? 8-9-81... 8-9-81... Exacto... Vamos a decirlo porque... La mayor parte de las personas... Están ahora buscando el lápiz... Te lo garantizo... 2-1-2... 4-70... 8-9-8-1... No se van a arrepentir... De tener a esta superestrella... I'm sorry... Yo sé que tú eres un tipo modesto... Pero tú eres de lo mejorcito... Y no lo digo yo... Paquito de Rivera... Tu ídolo de tanto tiempo... Me lo dijo también... El hombre sabe... Tocar el saxo... Enseguida... Cuando entrevistamos aquí a Paquito... Empezaron estos dos a hablar de saxofones... Y tú te das cuenta que estás entre dos años... Como dos niños con un juguete... Sí... Sí... Tú quieres tocar este juguete... Toma... Toma este juguete... Exacto... Y tócalo... Toma... Yo noté que hoy... Como dos marihuaneros con una bolsa de marmilla... Probá la mía que tiene... Probá la mía que es jamaiquina... Vamos bien... Vamos bien... Vamos bien... Y de repente... No porque él me recuerda cosas a mí... Mira... No te que el señor... A mí me recuerda a Chavo El Ocho con la gorra para atrás... Porque yo soy un tipo Q... Como ti... Cuando tú vengas aquí... Yo quiero ser Q... Como el bad boy de Jordi Sacks... La ser... El bad boy de Saxapone... Mira... Yo noté hoy... Que tú no viniste con tu contracción... De malta a hierbas... Con la qué... Con el bulto... Tú siempre andas con un... Andas con el bulto... Con un bulto que tiene un cosa... Que tiene como dos tanques... Ay, ya lo pusieron... De gasolina... Hay que hacer... Hay que hacer... Perdón... Voy a hacer... Hay que hacer un programa de palabras... Y como se dicen... En realidad... Y como lo decimos nosotros... Lo va a hacer el argentino... El bulto... It looks like he's going deep... Deep fish... Hay que explicarle a la gente... Deep sea fishing... Él va a pescar... Él tiene... Un buzo... Tienes dos tanques de propana... De propane... Propana no se usa para pescar... Se usa oxígeno... Pero parece... Parece que va a ir un deep fish... Y va a llevar el saxapone... Para tocar... Para tocar... Para tocar para un grupo... Mira... Tiene uno fanático... Abajo en el set... Sí... Entonces va a bajar con su cosa... Y hay un... Un familia de pescados... Reunidos... Y él va a tocar para ahí... Ahí está... Mira eso... Mira ese bulto... Lo dice eso para que se quede callado... Un rato... No sigas con el bulto... No sigas con el bulto... Cambia... Eso es una matera... Se llama matera... 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 Eso es una matera... Donde uno pone el mate... Pone la yerba... O yerba mate... Y pone el termo... Entonces uno lo agarra así... Y se lo lleva tranquilamente... Para donde quiere ir... Pero no te pone difícil... A mandar con el paquete... Que aguanta... Esa cosa... El paquete... Otro más... Leo... Vamos a tener que hacer... Un programa... Especialmente... Tú tienes paquete... Especialmente... Para argentinos... Uruguayos... El bulto... Porque tú eres tan sofisticado... No soy sofisticado... No soy sofisticado... Perdóname... No soy sofisticado... No, no... Lo que pasa es que estás diciendo cosas... El chileno conoce... El chileno conoce... El chileno no sabe de nada... De que yo estoy hablando ahora... ¿Quién? ¿Tú sabes qué? Yo creo que yo... Yo prefiero escuchar el saxofón de Jordi... Samba para ti... Wow... There you go... ¡Gracias! 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 No haga más ritmo, no haga más ritmo, no te preocupes, gracias, gracias por el aplauso, gracias por todo, gracias, yo te quiero un montón. Una guitarra chilena ahí, ¿qué pasó? Perdón, pero que me tengo que ir, tengo grabación ahora, tengo que ir corriendo. Ok, lo sigue por una aplicación, sabe exactamente dónde está. Llegó la llamada, ¿el Chile llama Richie? Estuve con Chile el otro día, ¿dónde? En una gala, tremenda gala, estábamos compartiendo ahí un rato, muy buena, muy buena, una verdadera profesional. Se metió la noche entera hablando de negocio. ¿De verdad? Sí. ¿Chirley? ¿Cómo se veía? Se veía espectacular, parecía una modelo. I'm sorry, que yo sé que las otras mujeres se ponen celosas enseguida. Shirley looked good. She's an attractive woman and a very nice lady. Sí. Yeah. Y felicito a la gente que está encargada de emplomanía, ya en garantizar su futuro. ¿Tú eres parte de esa persona que entrevista a los nuevos empleados o no? No, yo soy, yo soy de atrás, yo soy de las cámaras de atrás, behind, yo soy de atrás de las escenas. Ok. Yo vengo de atrás de las escenas. De atrás, ok. ¿Entiendes? ¿Eso, el postre? No, back, behind the scenes. Un cena, como un scene. No, no, pero un scene no es un cena, hermano. Una cena es cuando tú te sientas, la última cena. Ok. ¿Eso qué es un scene? ¿Cuántas personas habían en la última cena? ¿Quién pintó la última cena, el cuadro? No, da Vinci. Ok. Pero. ¿Cuánta gente? Catorce. ¿Cuántos, cuántos? Los trece aposteles. Ok. ¿O los doce aposteles? Son doce, ¿no? Eran doce, Adel, ¿no? Son doce. Doce apóstoles. Serían trece con Jesucristo, ¿no? Ah, ¿viste? ¿Viste? No, catorce, ¿y el que sacó la foto? No, ese era, ese era da Vinci. Está bueno. Con que te guste a ti, hermano. Exacto. Si te moriste de la risa, está bien. Está buena, está buena. ¿Y la comida, Adler? Si yo soy un boricua de Massachusetts y yo voy a una iglesia pentecostal y estoy hablando de la última cena, estamos hablando de la comida. Hubo lechón, penila, capurias. En aquellos tiempos no había lechón, había liebre. Si acaso. Camello. ¿Fritura? No frituras tampoco. No. Habían unas cosas que, la Perla Mora sabe de eso. No, pero yo quisiera saber, what did they eat? Aceitunas. Olives. Solamente. Y dátiles. Garbanzos también. Garbanzos. Y mucho pan. Hummus. Y pan, pero pan sin levadura, eso. ¿Y tú crees que el director de esa escena, dije a ellos que se sienten así? Ahí trajeron a Mimo, pero ya Da Vinci se había ido, por eso que Mimo no salió en la pintura. Mimo dijo, hey, hey, I gotta go, I gotta go to City Supermarket. Nos tenemos que ir nosotros también. Jordi. Yo me pregunto a veces. A veces te pregunto. Yo sé que tú tenías ganas de irte. No, no, no. Yo no tenía ganas de irme. Vienen con muchas ganas. Me la sacan. El viernes. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Hola, ven acá a cantar la televisión pensando, voy a hablar de esto, voy a contar aquello, voy a contar la otra. El último termina hablando del profesor Girafales. El viernes te presentas en la fusta. Mañana, oh no, perdón, hoy es jueves, estoy en Midna Madison de Montclair, para los que quieren degustar algo nuevo. Se los recomiendo mucho. Mañana voy a estar en la fusta de New Jersey y el sábado tengo un evento privado, no voy a estar en ningún lado. Pero mañana sí, los que quieran pasar para verme, me pueden escribir, me pueden llamar o pueden pasar directamente por hoy por Montclair o mañana por Norbergen, ahí en la fusta de Norbergen. Estuviste magnífico en el asadero, ¿sí o no? Sí, se lo vieron. Muchachos, desde que lo vieron. Se robó el show. Donde quiera que este hombre se va, se roba el show. Por eso que yo quiero que si usted tiene un evento que merite tener a esta persona con ustedes, que lo llamen. Llámenlo al teléfono 212-470-8981. Jenny Hernández dice, Jordi, me relaja tanto que hoy voy a ir a Montclair a verte. Vale. A ella la relaja el brasilero. Tiene un novio brasilero. Chumajo. 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 Yo vamos, beautiful. Chumajo. Chumajo. Tengo que decir algo de esa canción. Aguántalo un poquito, porque tengo que decir algo acerca de Strangers in the Night. Y veo a Dante Carrasco aquí, que es un fanático. Se sabe todas las canciones de Frank Sinatra. Yo entrevisté al manager de Frank Sinatra, Elliot Weissman. Lo tuve en vivo y compartimos un almuerzo. Y el señor me hizo una anécdota acerca de esa canción con Frank Sinatra. Cuando Frank Sinatra ya le estaban fallando sus facultades, él hizo un CD, que yo creo que fue el último que hizo, como un estilo dueto con los diferentes, con Liza Manelli, con diferentes personas. Y me dice Elliot, o me dijo, y nos dijo, y luego voy a explicar por qué ustedes no lo escucharon, que cuando Frank Sinatra estaba haciendo ese disco, estaba haciendo esa grabación, Frank Sinatra era un tipo duro, era un tipo tough, con un corazón, un gran corazón, pero un tipo que no era muy sentimental. Y dice Elliot Weissman que la primera y única vez que él vio a Frank Sinatra llorar fue cuando empezó a hacer ese dueto y vino la parte de él, The Strangers in the Night, que lo había cantado un millón de veces y se le olvidó la letra de la canción. Y dice que ahí él sabía, vamos a, este ha sido el principio del final para esta gran estrella. Se le olvidó la letra de su propia canción que lo hizo famoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso uno nunca sabe, ¿no? Y lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que hacer lo mejor que podamos, dejar de este mundo un poquito mejor. Por eso muchas veces nos quejamos acá de lo que pasa afuera, porque la gente parece que hiciera todo lo contrario. Nosotros en este programa, en esta familia, esta pequeña familia que se ha formado acá, que es única, créeme que es única, en un momento en que todos están siendo divididos, ¿no? En comunidades, en partes, esta es la única que une a todas. No veo todos, acá hay chilenos, cubanos, puertorriqueños, argentinos, peruanos, uruguayos, y vienen gente de otro lado, colombianos, vienen de todos lados. El que venga. Este lugar está abierto para todo el mundo. No es así, últimamente al revés, está todo el mundo cerrando más. Y lamentablemente cuando tú te cerras, bueno, no sale lo mejor de cada uno. Esto es lo que yo siempre admiro de aquí, de que todos hacemos lo mejor, y ponemos lo mejor, para hacer de este lugar un mundo mejor. Yo creo que es lo único que hacemos. Es lo que necesitamos hacer. Me voy con el profesor Julio Rafael. Ahora sí. 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 Wonderful World. Louie Armstrong. Muchísimas gracias, hermanos míos. Gracias por estar con nosotros. Mañana vamos a estar nuevamente aquí. Gracias, Adler, por mantener a nuestra comunidad siempre informada. Richard se tuvo que ir. Leo está aquí. Buen trabajo, hermano. Dante Carrasco, gracias por tu apoyo y lo que hace detrás de la cortina que nadie ve muchas veces. A nuestro amigo, compañero, hermano, debo decir, y colega, Jordi Sachs, muchísimas gracias también. Recuerden que la cita es mañana a las 7 de la mañana. Yo soy Hino Gómez. Sean felices. Es fácil.